Hay películas que tienen mucha tela filosófica para cortar. Hoy les proponemos analizar siete de ellas, resaltando algunos de sus ejes filosóficos más interesantes. No hace falta que las hayan visto para comprender el video, y si alguna les despierta interés, pueden agendarla para verla más adelante. Ya hicimos un par de videos recomendando películas, son los que pueden ver en pantalla. Digo recomendando y no comentando, porque son todas películas que no solo me gustaron a mí, sino que tienen buenas calificaciones en IMDB, una base de datos de películas en Internet, en la que los usuarios las puntúan, y en muchos casos también fueron premiadas en festivales de cine. No es garantía de que les guste, pero es un tamiz que en general vuelve más probable que les guste a la mayoría. En el seleccionado de hoy habrá una película sobre un país en el que está prohibido bailar. Sí, oyeron bien, está prohibido bailar, y los temas filosóficos involucrados son el de la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, otra que plantea el tema de los refugiados y la hospitalidad, otra que plantea la vivencia del amor desde un encuadre muy original para el cine, otra que plantea el tema de los derechos de las mujeres en Pakistán, un país donde todavía existe un sistema patriarcal, otra es una comedia que de manera bastante inusual refiere a la división internacional del trabajo, otra plantea cómo es posible enfrentar de la mejor manera posible la propia muerte, y la última, los problemas que genera la riqueza económica cuando alguien como Tolstoy busca una congruencia entre su propia vida y su pensamiento filosófico. Pasen y vean. Si yo les dijera que hay países que prohibieron el baile, ¿ustedes qué me responderían? Déjate de bromar, ¿cómo van a prohibir toda forma de baile? Así como lo escuchan, en Irán la prohibición religiosa de bailar llegó con la expansión del Islam, pero fue impulsada por acontecimientos históricos, tuvo altibajos a lo largo de los años y hubo bailes pertenecientes a distintas etnias, pero después de la revolución iraní de 1979, el baile ya no estuvo permitido. Fue considerado perverso, un pecado inmoral y corruptor de los sexos. Fue el final de una era de gran desarrollo para la danza iraní. La compañía de ballet nacional iraní fue disuelta y sus miembros emigraron a diferentes países. Como resultado de esto, muchos de los talentosos bailarines persas se trasladaron a Occidente, se instalaron principalmente en Europa y Estados Unidos y una nueva generación de bailarines y artistas de ballet iraníes se desarrollaron en la diáspora. Con el estallido del levantamiento revolucionario en Irán, catalizado por la muerte de Massamini, la danza, que estaba prohibida, se convirtió en un medio de protesta y en un anhelo de libertad. En Arabia Saudita, debido a la interpretación estricta de la ley islámica, el baile público también puede estar sujeto a restricciones en algunas regiones. Y bajo el régimen talibán, que gobernó Afganistán desde mediados de la década de 1990 hasta principios de la década del 2000, se impusieron prohibiciones estrictas sobre formas de entretenimiento, como el cine, la música y la televisión. Durante ese tiempo, la exhibición pública de películas estaba estrictamente prohibida. Claro, uno oye esto desde un país occidental y le suena tan extraño como prohibir el aire. El bailarín del desierto, Desert Dancer, es una película inglesa biográfica dirigida por Richard Raymond y estrenada en el 2014. Transcurre en Irán, pero fue filmada en inglés gracias a la magia del cine, que nos hace creer que tanto en el Antiguo Egipto como en el medio de la selva, la gente habla inglés. Y todos aceptamos esa extraña convención, algunos más, otros menos. La película cuenta la historia de un joven bailarín de Irán, Afshin Ghafarian, castigado en su escuela por bailar delante de sus compañeros de clase. Afshin, tiempo después, es invitado a asistir a una escuela de arte clandestina donde por primera vez ve bailar a Rudolf Nureyev. Cuando llega a la Universidad de Teherán, una década después, se conecta con un nuevo grupo de amigos que lo invitan a un club de baile secreto que, al menos en la imagen de la película, no se diferencia mucho de los lugares para bailar en Occidente. Afshin aprende a bailar mirando videos prohibidos y en el año 2009 arma un grupo de baile que aprende a bailar con videos de Michael Jackson, Gene Kelly y Rudolf Nureyev. Ensayan a escondidas y dan un espectáculo de baile en medio del desierto para huir de la censura. Nos cuesta imaginar que ofrecer un espectáculo de baile pueda ser algo perseguido con violencia, pero eso es exactamente lo que la película nos muestra, cómo su protagonista arriesga su vida simplemente por bailar, reflejando uno de los episodios más dramáticos de la vida cultural iraní. En 2009 y principios del 2010 surgieron manifestaciones populares del movimiento verde que cuestionaban las irregularidades electorales y pedían mayor libertad. Los medios de prensa occidentales la denominaron Primavera Persa y la relacionaron con la Primavera Árabe, una serie de manifestaciones populares, levantamientos y rebeliones armadas que se extendieron por Oriente Medio y África del Norte desde finales del 2010 y hasta principios del 2012, clamando por la modernización de esos países, la libertad de pensamiento, la democracia, la libertad de expresión y los derechos sociales. El puntapié inicial de la Primavera Árabe fue cuando un vendedor ambulante en Túnez fue despojado por la policía de sus mercancías y ahorros y el hombre se inmoló en forma de protesta. Durante su agonía, miles de tunecinos se rebelaron en contra de las malas condiciones a las que el país estaba sometido, causando un efecto dominó en el resto de las naciones árabes. Nietzsche decía que solo creería en una religión cuyos dioses fuesen capaces de bailar. En muchas partes del mundo, las danzas tienen componentes religiosos. Sin ir más lejos, varias corrientes del judaísmo ortodoxo desarrollan bailes grupales asociados a eventos religiosos, pero claro, no dejan que hombres y mujeres se mezclen. Los hombres bailan con los hombres y las mujeres con las mujeres. Algo que no parece muy digno de alabanza que digamos. El bailarín del desierto es la ópera prima de su director y recibió 6,2 puntos de 10 en IMDB. A mí me parece que vale la pena verla, sobre todo si suspendemos nuestra incredulidad y nos sumergimos en una película que transcurre en Irán, aunque esté hablada en inglés. El viejo roble es la última película estrenada en el 2023 de uno de mis directores de cine favoritos, el inglés Ken Loach, que a sus 88 años, por suerte, no tiene previsto dejar de hacer películas. El viejo roble es el nombre del último pub que queda en un antiguo pueblo minero en el condado de Durham, en el nordeste de Inglaterra. Como las minas se cerraron, muchas personas se fueron del pueblo. Esto hace que las casas sean baratas y estén vacías, razón por la cual los refugiados sirios se alojan allí. Los refugiados son civiles que han huido debido a la escalada de violencia que afecta a Siria desde el año 2011. A veces huyen con lo opuesto hacia otros países árabes o europeos. En este caso, se trata de refugiados y no de personas que están en Inglaterra de forma ilegal. Desde el año 2010 y hasta el 2021, el Reino Unido recibió a 31.000 refugiados sirios. La película muestra, por un lado, la solidaridad con una joven siria y con los sirios en general del dueño del último pub del pueblo. Y también muestra la xenofobia de algunos vecinos que no los rechazan por sus costumbres, sino por el mero hecho de ser extranjeros. En algunos casos, los hombres ingleses de clase trabajadora ven que los sirios reciben regalos que a ellos les vendrían muy bien, como una bicicleta. Y el dueño del bar y protagonista de la película trata de hacerles entender que están viendo solo una ínfima parte del problema, puesto que los sirios habían perdido absolutamente todo y en general estaba mucho peor que ellos. Una refugiada se hace amiga del dueño del pub que le arregla una cámara fotográfica que uno de los vecinos xenófobos le rompió. Con el tiempo, el dueño del pub tiene una idea brillante que es la de reunir en una comida semanal a los lugareños y a los sirios, en la idea de que las personas que comen juntas tienden a conocerse mejor y a convivir en paz. Una idea solo superada por la de la unión como producto de una tarea desarrollada conjuntamente, más que del acto de estar juntos. Hasta aquí llega mi relato, para no espolear el final. Ken Loach nunca defrauda y aborda aquí uno de los temas más conflictivos de la Europa contemporánea, en particular el de una integración que resulta muy difícil de materializar cuando el inmigrante tiene valores muy distintos a los de la población local. De todos modos, no es el planteo de la película que no muestra que los sirios pretendan imponer valores muy distintos a los occidentales, sino la dificultad de ser hospitalarios con un grupo de personas por el mero hecho de que no han nacido en el propio país. El tema central de la película probablemente sea el de la hospitalidad, una virtud que consiste en recibir de la mejor manera posible al que lo necesita, especialmente visitantes y extranjeros. Una virtud muy asociada a la comida, además porque implica prestar ayuda para satisfacer necesidades básicas como la alimentación, la bebida y el alojamiento. Es una virtud que está muy presente en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Gandhi decía, la mejor manera de encontrarte es perderte al servicio de los demás. Una frase que bien podría aplicarse a la gran virtud de la hospitalidad. Sally Koch, por su parte, dijo, rara vez tenemos una gran ocasión para ayudar a los demás, pero las pequeñas acciones nos rodean todos los días. La película fue calificada con 7,1 puntos en IMDb. Modi es una película canadiense estrenada en el 2016. Su directora, Aisling Walsh, es de origen irlandés. Está basada en una historia real, la de la muy amada pintora folk, Maud Lewis, que vivió entre 1903 y 1970 en Canadá. La película comienza presentándonos a una mujer que vive en Nueva Escocia, Canadá, y que se mueve con dificultad debido a una artritis congénita. Su hermano y su tía venden la casa en la que vive y ella no obtiene ni un solo peso de esa venta, por lo cual decide presentarse como empleada doméstica en una pequeña casa de un pescador local bastante uranio, interpretado por Ethan Hawke. En un comienzo, la convivencia es muy difícil, básicamente porque él es agresivo y la maltrata, pero a partir del momento en que ella se va y lo deja solo, él cambia y poco a poco la relación se va convirtiendo en una historia de amor. A Modi le enseñó a pintar su madre. Pinta toda la casa en la que viven junto al pescador y sus pinturas empiezan a ser muy conocidas porque hace tarjetas para las fiestas que empiezan a venderse cada vez más. Su arte se caracteriza por representar escenas rurales de la vida cotidiana en la región marítima de Canadá, específicamente Nueva Escocia, donde vivió toda su vida. Sus obras suelen retratar paisajes campestres, flores, animales y escenas de la naturaleza con un estilo sencillo, colores brillantes y alegres. Es una historia de superación de las dificultades físicas y también una historia de amor no convencional. No vemos ninguna escena en la que ellos se besen o expresen el amor a través de los lugares comunes a los que nos tiene acostumbrado el cine. Y la vida, ¿por qué no? Incluso en la etapa inicial hay varias conductas de maltrato. La historia de amor se construye lentamente a partir de la forma en que logran vivir juntos en un entorno climático hostil, pero en el que poco a poco logran vivir en armonía. El pescador vive modestamente, no tiene más que una cama y la película nos muestra cómo durante un tiempo duermen juntos sin que exista contacto físico alguno entre ellos. En general, el cine nos cuenta historias de amor en las que existe un flechazo cuando los protagonistas se conocen o algún desencuentro que rápidamente conduce al enamoramiento. Acá la historia es bien distinta. Es la vida compartida lo que lentamente va construyendo esa historia de amor. La película nos muestra las pinturas de mod sencillas y hermosas. En vida de la pintora llegaron a ser vistas y reconocidas en todos los rincones de Canadá, convirtiéndola en una de las artistas folk más representativas de ese país. La película tiene 7,6 puntos en IMDB, altamente recomendable. Si les recomiendan, como voy a hacer ahora, una película pakistaní, probablemente muchos de ustedes desconfíen de la posibilidad de que exista una buena película pakistaní. Les confieso que ese prejuicio también era mío, pero para despertarme de mi sueño dogmático apareció la película Joyland dirigida por Saim Sadiq y estrenada en el año 2022. No solo me pareció una buena película por las razones que voy a exponer a continuación, sino que también es una buena ocasión de conocer aspectos de un país en el que las costumbres y las configuraciones urbanas y arquitectónicas son muy distintas a las occidentales. La película cuenta la historia del hijo menor de una familia de Pakistán, casado, que está desempleado y se dedica a tareas domésticas mientras su esposa trabaja en un salón de belleza. El protagonista vive con su esposa, su padre y la familia de su hermano. Su padre lo presiona para que consiga empleo y tenga un hijo. El protagonista consigue empleo como bailarín de una compañía de baile de una mujer trans, aunque no sabe bailar y oculta a su familia en qué consiste su nuevo trabajo. En poco tiempo se enamora de la mujer trans que lo contrató, interpretada por Alma Khan. Esta actriz es la primera persona transgénero en tener un papel principal en una película importante de Pakistán. En mayo del 2023 fue coronada Miss Trans Pakistán. En esa cultura, los matrimonios son arreglados por los padres. La película nos muestra en un flashback cómo el protagonista ve una sola vez a su esposa antes de casarse y en esa ocasión ella le dice que está dispuesta a casarse si él acepta que ella trabaje. Él acepta y se casan, pero el pacto se rompe cuando el protagonista consigue trabajo porque la esposa deberá renunciar a su empleo para dedicarse a las tareas domésticas. Algo sorprendente ocurre por lo cual el romance del protagonista con la bailarina no prospera y su esposa queda embarazada. Novedad que no logra entusiasmarlo porque está enamorado de una mujer trans que ahora lo rechaza. No cuento más para no espolear la película cuyo final no voy a revelar. La película plantea muy bien el conflicto entre tradición y modernidad que asigna varios países de la región. Por un lado las exigencias de la sociedad y de la familia que deben desarrollarse acorde a la tradición y por el otro los derechos individuales que comprenden la libertad de desarrollar la forma de vida que uno elija siempre y cuando no se dañe a los demás, la libertad de trabajar cuando la mujer elige hacerlo sin que la familia tenga que imponerle deberes que ella dejó en claro que no quería asumir. Diría que ese es el tema filosófico central de la película un problema que no es ajeno a Occidente no porque esas libertades no existan sino porque aquí el problema parece ser otro en particular en los países más individualistas en los que los vínculos con los demás parecen diluirse. También es un ejemplo de la persistencia de la cultura patriarcal en Pakistán. La película fue muy bien calificada por los espectadores de IMDB 7,7 puntos de 10. Torremolino 73 es una comedia de coproducción hispano-danesa dirigida por Pedro Berger y estrenada en el año 2003. Protagonizada por uno de mis actores españoles favoritos Javier Cámara junto a Candela Peña y basada en una historia real. En México fue distribuida bajo el título de Por no quedar pobre. La película transcurre en 1973 con escenarios y música de esa época. El protagonista Alfredo es un vendedor de enciclopedias que ve cómo su trabajo se viene abajo por culpa de la irrupción de los fascículos que permitían armar una enciclopedia de a poco de manera más actualizada y a menor precio. Entonces su jefe les propone a él y a su mujer grabar películas erótico-educativas en Super 8 para su venta en Escandinavia. Para conseguir ese propósito Alfredo recibe unas clases de dirección de cine por parte de un supuesto ayudante de Ingman Berman. En el interín Alfredo se aficiona al cine de Berman y su mujer que desea tener un hijo de a poco va soltándose cada vez más y se convierte en una estrella de películas muy subidas de tono en Escandinavia sin siquiera saberlo. Hablo con eufemismo para que YouTube no nos desmonetice el video. Alfredo se entera de que sus películas se volvieron muy famosas en el norte de Europa y decide escribir y grabar su propia película Torremolinos 73 por lo que se desplazan a la hermosa ciudad playera de Torremolinos en Málaga donde un actor dinamarqués y su propia esposa protagonizan la película. Algo que no estaba en los planes primitivos ya que una cosa es que él fuera director y protagonista junto con su mujer y otra muy distinta que su mujer tuviera que hacerlo con un actor y delante suyo. El guión es exquisito lleno de finas ironías me reí muchísimo a carcajadas y no me río fácil en el cine. La historia muestra como en un país como España que en 1973 era bastante más pobre que ahora dos españoles logran una buena posición económica haciendo un trabajo que jamás hubieran desarrollado si hubieran tenido dinero suficiente y lo hacen para los espectadores de la región más rica de Europa Escandinavia en menor escala pero del mismo modo en que China hoy exporta mano de obra barata al mundo o Tailandia exporta cuidadoras de ancianos a Israel. Con la globalización la división del trabajo ya no se produce solo en el ámbito de un solo país donde por ejemplo unos desarrollan trabajos intelectuales y otros trabajos manuales sino entre países unos exportan materia prima y otros generan con esa materia prima productos industrializados que en general se cotizan más en el mercado. A medida que América fue lentamente descolonizándose entre el siglo XIX y mediados del siglo XX las decisiones económicas sobre el mejor modo de dividir la producción industrial fueron pasando a los grandes grupos empresarios y financieros. Ya a mediados del siglo XIX el 75% de la producción mundial estaba en manos de multinacionales que tomaban las decisiones fundamentales sobre la división internacional del trabajo. A partir del momento en que Alfredo se convierte en director de cine aparecen una lista de concesiones que tiene que hacer para que se estrene su película y para ganar el dinero necesario como para tener un hijo. La película fue un éxito rotundo en Dinamarca y en el 2008 hicieron una versión china. Ganó el premio a la mejor película en el Festival de Málaga y en el de Toulouse y fue nominada a los premios Goya aunque ahí no ganó. En los festivales de Málaga y Toulouse también ganaron premios sus protagonistas y el director y guionista. En IMDb le dieron 6 puntos y medio de 10 pero a mí me parece que estaba para más. En la película Truman a veces conocida como una sonrisa a la vida participan actores españoles como Javier Cámara y en un papel secundario hasta el protagonista de la serie Merlí Francesc Orelha y actores argentinos como Ricardo Arín y Dolores Fonsi. La dirección de esta película estrenada en el 2015 corrió por cuenta del director catalán Cesc Gai. Lo peculiar de este film es que si bien aborda el tema de la muerte a mí al menos no me pareció un dramón porque está básicamente entrelazada con el humor y porque el mayor mérito del protagonista es la aceptación de su propia finitud. El rol protagónico está a cargo de Ricardo Arín que encarna a un actor argentino que vive en España y tiene cáncer de pulmón cuando recibe la visita de su amigo el personaje encarnado por Javier Cámara que vive en Canadá. Los dos hombres acompañados por el perro fiel del protagonista Truman comparten momentos emotivos y sorprendentes particularmente la principal preocupación del protagonista que es la de ver con quién deja su perro. Se plantean una serie de situaciones interesantes por parte de quien enfrenta la muerte en un tono a veces tragicómico por ejemplo el que evita saludarlo porque prefiere ahorrarse todo contacto con una persona que tiene una enfermedad terminal y el que por el contrario tendría razones para no querer saludarlo porque el personaje de Darín se acostó con su mujer hecho que provocó la separación pero lo saluda amablemente le dice que lamenta la situación por la que está atravesando y le presenta a su nueva mujer con la que se muestra muy contento. El personaje de Darín asume su muerte con estoicismo y nos enteramos de que un amigo le dio unas pastillas para que cuando la enfermedad se tornara insoportable pudiera darse a sí mismo una buena muerte. Por esa época España todavía no tenía ley de eutanasia. La película es del 2015 y la ley de eutanasia fue promulgada en España en junio del 2021. ¿Tiene sentido prolongar la vida a cualquier precio? Por influencia del judío cristianismo según el cual la vida es ante todo una posesión divina no estamos acostumbrados a pensar nuestra muerte con la misma autonomía y decisión que pensamos en la vida ¿Pero por qué estaríamos capacitados para elegir si traer o no hijos al mundo y no para determinar hasta cuándo deseamos permanecer vivos a conciencia y dignamente? Quienes deseen profundizar en este tema pueden bajarse gratuitamente mi libro El sentido de la vida de mi propia página web roxanacramer todojunto punto wixysite.com Truman obtuvo 7,3 de puntaje en IMDB vamos con la última de las películas La última estación es una coproducción alemana ruso-británica está basada en la novela del mismo nombre escrita por Jay Parini que relata los últimos años de vida del escritor ruso Leon Tolstoy fue estrenada en el año 2009 y dirigida por Michael Hoffman hacia la mitad de su vida Tolstoy que nació en una familia aristocrática cuestiona las riquezas materiales y la guerra de la que participó y se hace pacifista fundando escuelas que luego inspiraron a la pedagogía del libertarianismo de izquierda y a otras escuelas como la célebre Summerhill así fue como Tolstoy fundó una escuela experimental en su finca familiar a finales del siglo XIX se opuso a la educación autoritaria y rígida que prevalecía en su época y promovió la enseñanza a través de la experiencia práctica el trabajo manual y el contacto directo con la naturaleza las ideas de Tolstoy estuvieron muy influidas por las de Proudhon con quien compartió anarquismo simpatía por la izquierda y pacifismo e influyó considerablemente en el pensamiento de Gandhi Mandela y Luther King Tolstoy experimentó un conflicto interno profundo a lo largo de su vida debido a su condición de aristócrata y su renuncia a los bienes materiales como miembro de la nobleza rusa disfrutó de privilegios y riqueza desde su nacimiento sin embargo a medida que maduraba y se desarrollaba como escritor y pensador empezó a cuestionar profundamente su estilo de vida y los valores de la clase a la que pertenecía su conclusión fue que la riqueza material y los privilegios no eran la fuente de la verdadera felicidad ni de la realización personal su renuncia a los bienes materiales fue un aspecto fundamental de su filosofía Tolstoy abogaba por un estilo de vida simple y ascético basado en principios de no posesión y renuncia a la riqueza esta renuncia no se limitaba solo a lo material también abrazaba la idea de vivir una vida de servicio y dedicación a los demás este conflicto entre su posición como aristócrata y sus creencias filosóficas y éticas alcanzó su punto culminante hacia el final de su vida cuando decidió renunciar a sus derechos de propiedad intelectual sobre sus obras literarias más famosas lo que generó tensiones con su esposa y el establishment de la época la película plantea este conflicto que se desarrolla durante sus últimos años de vida cuando termina abandonando a su mujer y viviendo sus últimos días con sencillez y de acuerdo a su filosofía una película muy recomendable que obtuvo 6,9 puntos en IMDB esto es todo por hoy y vos tenés películas que posean alguna arista filosófica para recomendar los leo en los comentarios y aprovecho para agradecer a los micromecenas que en Patreon y Paypal posibilitan la continuidad de este canal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!